Piso el escenario, gesticuló y saludó en Valencia a su público fiel. El concierto de Melendi empezó así de animado. Lo hizo recordando viejos tiempos tocando en un pequeño local. Hay una conexión mucho más grande porque ven tus gestos, ven cómo interpretas 100% al dedillo, cómo sientes lo que estás cantando. Llega con menos rumba y con más dosis de rock. 12 nuevos temas que sus incondicionales pudieron disfrutar de la mano de Europa FM. Yo creo que es la manera de contar las cosas, la letra, un poco lo que hace que la gente se identifique un poco conmigo, ¿no? Porque, bueno, como cantante, evidentemente, cantante lo que es meramente la palabra cantante, que es gente que tiene una gran voz y yo no la tengo. Tiene las letras muy buenas, es un ritmo muy pegadizo, es muy bueno. Es un lujo, es un lujo. El mejor cantante que hay ahora mismo es la escena nacional. Curiosa la cara de tu padre es su nuevo disco, su futuro inmediato. Preparar una muy buena gira, una gira diferente para este año, porque yo creo que esto es en la música, así que es el renovarse y morir es fundamental. Nueve discos de platino en cinco años y la mirada puesta en el continente americano. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!